¡Suscríbete al canal! Y si tú quieres uno de ellos, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero mi saludo. Así que empecemos. Fue apenas en noviembre del 2017 que Fernando del Solar presentó en exclusiva a su novia Ana Ferro. Esta mujer definitivamente le regresó la sonrisa y desde ese año él está viviendo un romance de ensueño. A pesar de que Fernando y Ana han querido mantener varios detalles de su relación en privado, el día de hoy, como nunca antes lo había hecho, el actor habló sobre su noviazgo en pleno programa de televisión. Bastante sincero, este conductor argentino respondió a los cuestionamientos sobre si él planea o no llegar al altar con Ana, con quien de hecho ha formado una preciosa familia, en la que los hijos de él, Luciano y Paolo, han hecho un gran equipo con la hija de ella, Francesca. Del Solar comenzó esta emisión haciéndole un tremendo merecido reconocimiento a su novia, quien ha estado con él en los momentos más difíciles de su vida, hablando principalmente en cuestión de salud. En el programa Sale el Sol, Fernando mencionó a Ana, la verdad, le debo muchísimo, porque ha sido una compañera incansable. En los malos momentos, en los peores, ahí ha estado. Me ha tomado de la mano y me ha ayudado. Siempre vamos juntos. Ya sabemos que cuando alguien dice que tiene una relación bastante seria y que está completamente enamorado, la primer pregunta que se nos viene a la mente es, ¿y pa' cuándo la boda, mijo? Entonces en el programa era obvio que le iban a preguntar. Durante la emisión le preguntaron a Fer del Solar, si a él le gustaría llegar al altar con su novia y pasar el resto de su vida con ella, a lo que el exconductor mencionó. Sí, sí me gustaría estar con Ana el resto de mis días, el volverme a casar, podría ser. No es algo que me urja, pero podría ser. De hecho, en medio de la entrevista, Fernando del Solar reconoció que Ana es una mujer que le ha hecho creer nuevamente en el amor. Mencionando, a veces necesitas una compañera que te tome de la mano, que te diga, ¿qué está pasando? Vamos juntos, yo te apoyo. Eso, en Ana, ha sido espectacular. Aunque Fernando no descarta por completo la idea de llegar al altar, aseguró que el compromiso en su relación es muy 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 fuerte, y eso es desde el día que comenzaron. Sobre esto Fer agregó, en mi caso, tener un papel o no, no cambiaría absolutamente nada. Yo estoy comprometido con ella al máximo, más allá de un papel. Si decidimos casarnos y si decidimos hacer una pachanga y pasarla bien y reafirmar nuestro amor, bienvenido sea. Pero sí, ojalá pasemos toda la vida, la que nos queda, juntos. De hecho, en la misma emisión del programa, Fernando del Solar también platicó cómo él va a celebrar el próximo Día del Padre, que por cierto ya está súper cerquita. Sobre esto Fer mencionó, El Día del Padre voy a celebrarlo con mis hijos, con Luciano, con Paolo, con Francesca y con Ana. Así, los cinco aislados en casa. Más les vale que me hagan un rico pastel, que me despierten con un desayunito. Y bueno, no hay mucho más que hacer, solamente estar en casa y celebrar la vida. Este conductor argentino reveló que este año será muy especial, pues a pesar del aislamiento que estamos viviendo, él está muy entusiasmado por celebrar al lado de su familia. Y así lo explicó él. Hay mucho que celebrar, el día a día, el aquí y el ahora, el que estamos vivos, el que respiramos, el que podemos abrazar a nuestros hijos. Hay mucho por qué celebrar, y seguramente, a la hora de la comida me comunicaré con mis papás, con mis hermanas, con mis amigos, y haremos un brindis con puro celular. El expresentador de Venga la Alegría ha sido muy sincero acerca de los problemas de salud que ha tenido a lo largo de este año 2020, los cuales, de hecho, hasta lo mantuvieron en terapia intensiva durante bastante tiempo. En una entrevista, Fernando del Solar había mencionado que, gracias a Dios, todo iba muy bien, y que poco a poco regresaba a su vida normal. Hace poco, Fernando del Solar nos dio la noticia de que ya tenía nuevo empleo. Resulta que él dará un taller acompañado de gente profesional. Y en este taller, él contará cómo le hizo para salir adelante tras su enfermedad, además de otras dificultades que se han presentado a lo largo de su vida. Pues yo no sé, la verdad es que Fernando del Solar últimamente sí se ha visto más contento. Claro, a pesar de todo lo malo que lamentablemente le ha sucedido, en cada ocasión él hace mención de que está muy contento, ya que tiene a Anaferro a su lado. A mí sí me gustaría que se casaran. ¿Y a ti? Es momento que me des tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios si a ti te gustaría que Fernando del Solar y Anaferro llegaran al altar. En este video le mandamos un abrazo y un beso enorme, gigantesco Recuerda que si tú también quieres un saludo, dímelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además recuerda que nos puedes seguir en nuestra página en Facebook, dando click aquí en seguir. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.